Música Bueno, ahora sí, primer día de ruta ¿Y dónde vamos a empezar? No podía ser de otra manera En el cartel de Begin Route 66 Música Por aquí detrás tenemos la primera parada que acabamos de salir de Chicago de la ruta 76 Lo que pasa es que creo que está cerrado No sé si porque es temprano o porque ya hace tiempo que no forma parte de la histórica Route 66 Música Música Bueno, estamos en Joliet y ya estamos empezando a ver lo que veníamos buscando de la ruta 76 No sé si veis ahí atrás un coche de policía antiguo Bueno, coches antiguos en un garaje Vamos a pasar a ver si lo vemos más de cerca Música Música Aquí en Joliet tenemos uno de los trabajos mejor conservadores de la ruta 66 Además, literalmente Esta es la ruta original Música Música Una de las paradas obligatorias de Joliet es esta cárcel Donde veis aquí Que es la cárcel que aparece en la serie Prison Break Música Música El siguiente punto de la ruta 66 Un punto muy divertido Aquí al fondo vais a ver El gigante de Gemini En Wilmington La historia rápida de estos gigantes que hay alrededor de toda la ruta Es que había unos cuantos que promocionaban tipos de escape en los talleres y tal Entonces alguien los compró y los decidió poner para promocionar sus tiendas de juegos Y bueno, el tiempo ha hecho que en subastas y subastas y tal acaben pues diferentes gigantes promocionando diferentes cosas Y uno de ellos es así Música Música Bueno, no dejamos de ver sitios típicos de la ruta 66 Como esta gasolinera de aquí Que hemos visto ya alguna que otra Está muy chulo, muy ambientado Y además te ponen, si lo escucháis de aquí Música de fondo Música 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 Nueva parada, estamos en Pontiac Y aparte unos edificios, no sé si veis este de aquí Que parece el de Regreso al Futuro Luego también hay por aquí una iglesia también muy chula Lo más espectacular que estamos viendo son estos murales Que hay por aquí, aquí uno de Coca-Cola Y sobre todo, aquel autobús que hay allí Que parece una casa encima de un autobús escolar Música Música Bueno, estamos ahora en una especie de tienda que está construida en un autobús de estos escolares Que es de gente que hacía la ruta Y está reconvertida en una casa-museo Con cosas muy antiguas Música Bueno, volvemos a encontrarnos con un gigante Paul Bunyan En Atlanta En esta ocasión, sostiene un hondok Música Bueno, al lado del señor este con el Frankfurt gigante Hay una máquina de estas que no puedes dejar de utilizar Estas que le dan con el paso y sube la palanca Que intenta llegar Aquí Bueno, hemos hecho otra, la penúltima parada creo En este puente de madera cubierto Vamos a salir para verlo bien Aquí arriba Que nos está recordando mucho a cuando estuvimos en Canadá Música Música De la ruta 66 original Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Hemos hecho un montón de paradas Nos queda un trocito para San Luis Pero bueno, mañana os contamos más ¡Gracias!